En el patio central de Palacio de Gobierno se realizó la reunión del Sistema y Consejo Estatal de Protección Civil, en la cual estuvo presente el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, quien felicitó a las autoridades estatales, miembros de este consejo, por el trabajo que se ha venido realizando en materia de protección civil y las acciones de prevención y capacitación constante. Felicito al Gobierno del Estado de la Pérez, de Veracruz, por este informe al lado de resultados del sistema, por el plan de acción para la temporada de líneas y ciclones tropicales 2016. Y aquí hago una reflexión que permanentemente se está trabajando. Quiero decir, señor coordinador, que no hay días en mania que no tenga su comunicación con los sistemas tratados de protección civil, que está permanentemente en fin. Y que de alguna manera eso hace que logremos ir mitigando día con día la pérdida de vías humanas en todo el país. En su intervención, el gobernador Javier Duarte de Ochoa habló del sismo de 1985 que le dio vida al Sistema Nacional de Protección Civil, que este año cumple 30 años de su creación, y dijo que en Veracruz se seguirá cumpliendo para proteger a la sociedad en materia de protección civil. Asimismo, reconoció el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eso ocurrido el 19 de septiembre de 1985 a las 7 horas con 19 minutos de ese día, le cambió la vida a miles de mexicanos. Yo soy uno de ellos. Ese día, independientemente de que ese día de mi cumpleaños, yo cumplía 12 años de edad. Mi padre se encontraba hospedado en un hotel en la Ciudad de México, en el Hotel Regis, derivado de este acontecimiento, de este fuerte sismo que impactó a la Ciudad de México, se cayó causando su muerte. Así que entiendo perfectamente lo que se requiere. Muchas veces uno ve circunstancias y situaciones y las ve uno lejos de su esfera, de su ámbito de vida y ve las cosas muy apartadas. Sin embargo, los temas de protección civil son temas que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Dejamos claro que en protección civil Veracruz cumple con su deber irrenunciable de crear condiciones de seguridad y protección a la sociedad. En esa tarea reconocemos el respaldo de nuestras fuerzas armadas que a través de sus planes de M3, de nuestro glorioso ejército mexicano y plan marina de nuestra heroica Marina Armada de México, salvan, protegen y dan cuidado a nuestra población.